Allá para afirmaciones hombres, en San Juan de Guerrero, para amigos Nachitos de Las Vicas, por ahí, recuerden que estamos ya en los últimos temas, aquí nos vamos hasta Arroyo Trimontas, vamos a ir al trimite, se llama dice. Arroyo Trimontas 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 No son, no son, no son, no son, no son, no son. ¡Suscríbete! 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 y cerraros 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 El comandante me contó Y otra voz de mi hueco a hueco Ya no se escande ninguno A dos vueltos, compañeros El comandante me contó Y otra voz de mi hueco a hueco La voz de mi hueco Hay que bailar, nos vamos con eso 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 Hay que bailar Hay que bailar...